Esta vez vamos a estar buscándole el numerador a cada una de las fracciones que tenemos acá a continuación. Y ustedes pueden ver que todas las fracciones tienen el mismo denominador, que es 5 o 5, ¿verdad? Aquí ya tenemos el primer ejemplo que dice que hay 5 parribales, 1, 2, 3, 4, 5, entonces por eso el denominador es 5, y 2 están coloreados, pero lo tenemos acá como numerador 2. Ahora, ¿qué pasa con esta fracción? Dice que hay 5 partes iguales, pero hay 5 partes que están coloreadas, entonces esto sería 5 sobre 5, y 5 sobre 5 es igual a un entero, porque 5 dividido entre 5, para simplificar esto, se convierte en un entero. Ahora tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 como denominador, y aquí vamos a contar cuántas partes están coloreadas, tenemos 1, 2, esto sería igual a 2 quintos. Entonces, ¿qué va a pasar con la fracción con las otras asignaciones? Vamos a hacer lo mismo, vamos a subir la página, y acá tenemos las siguientes asignaciones, donde tenemos que también estar identificando los denominadores para cada uno. Ahora ya borramos, y seguimos trabajando, puedo cambiar de color si es posible, en esto estamos usando WebPaint, como nuestro marcador. Tenemos 5 partes iguales como denominador, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 2 partes iguales como denominador, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 sobre 5 es igual a un entero. Aquí tenemos 4 partes iguales, y esto sería igual a 4 quintos.